Estamos en San Juan, tenemos aquí la cámara Polaroid que vamos a usar para tirar fotos, es de Paola. Vamos a ver cómo se ven, se supone que salgan de por acá las imágenes, pero sería la primera vez que vería las Polaroids así como tal, cercando de aquí. Vamos a comer en Ponce. Sí, vamos a comer en Ponce también. Estamos aquí, déjame ver si se ve más cerca, sí, sí. Tú tienes un video en tu canal. Sí, yo tengo un video corto, pero como quieras un video de cuando lo probé por primera vez, pues decidimos venir para acá. No sabía que ella ya tenía un Polaroid y pues le compramos de hecho el... Cartridge. Cartridge, exacto. Un poquito más pesada de lo que pensé, pero hace sentido porque tiene tanto. So, sí, está más heavy de lo que pensé, pero quería subirla un momento para enseñar el cartridge que tuvimos que comprar nuevo. Y entonces, pues por acá está el área de San Juan. Está llenito. Exacto, está lleno, pensé. El sábado. Sí. El sábado se llega el sábado y el viernes. Sí, sí. Fin de semana siempre es que está más lleno. Pensé como tal, como se dice, tirar a lo mejor con esta también. De hecho, grabar aquí ahora porque como la música ya puede ser copyright. So, a lo mejor tendríamos que darle como que mute en ciertas partes y poner música para que no tenga un copyright. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se usa la foto. Peace. Pues ahora mismo terminamos de comer en buns. Me gustó, pero las papas no las había probado. No me gustaron tanto, honestamente, las papas. ¿Qué es eso? Esa es la comida. En inglés, estaba... It was very, very... It wasn't crunchy. It was just... I don't know, the fries were weak for some reason. They were like... Yeah, they weren't that good, but the hamburgers were good. And cold, too. Yeah, they just weren't good at all, honestly. But we did take the pictures with the... Let me try to put this correctly. Let me make sure this is actually... I'm gonna find it. Tiramos la foto de la Polaroid, aquí están. Se ven bastante bien en la primera vez que las veo así con el cover sosteniendolas y eso. So, me gusta como quedaron. Este, mucho mejor de lo que pensé. Tiene otros formatos. Algunas fueron con flash, otras sin flash. Pero se ven mucho mejor. El flash era demasiado brillante, pero... El flash era demasiado brillante, pero... Se tuvo que votar en comparación. Pero sí, nos gustó como tal, Bones como quiera. Pero, honestamente, las papas no las recomiendo, pero de todas maneras... No fue una mala experiencia, entre comillas, a pesar de eso. Este... Básicamente sería el vlog, entre comillas, porque ya va a estar bastante oscuro, aunque no se note en la cámara. Es porque está cerca y la cámara es buena cogiendo luz. Pero espero que hayan disfrutado el vlog bastante pequeño. ¿Quieres decir algo más? No sé. No sé. Así que resulta que lo que sostiene el Polaroid, un selfie. Sustaining. To look at yourself. Para mirarte, pues se cayó. It felt like a crash. Sí, un carro vino y lo aplastó, pero... That's tough. Pero... Por lo menos pudimos tirar la foto. I bought another one on eBay, so hopefully it gets some... Yeah. But that's gonna be it for this. We out. Peace. Yeah.